No quiere, ok, tenemos a la primera, ok, tenemos a la segunda, ok, tenemos a la segunda, ok, tenemos a la tercera, ok, tenemos a la tercera participante, atención, la última participante. A ver, Ana, búscame la última chica, ¿vale? Sí, para acá, para él, para él, para él, para él, así quiere salir, que sí quiere. A ver, a ver, una cosa para ella, aquí me salió. Ponen la música, ponen la música. ¡Ey! 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 ¡Madre mía! ¿Qué hace? ¿A dónde la llevas? A ver... A ver... A ver... ¡Vamos, a ver! ¡Adelante! ¡Vamos! Ahora hacia atrás... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, assita las palmas, apoyando a las chicas... ¡Vamos, vamos! Palmas, 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 palmas. No me cuento el niño. Ah, un maldito. Otro maldito. Ahora el paso del canderejo. Vamos, vamos. Una madrilla ahorita. Una madrilla ahorita. Una más atrás, una más atrás. Una más, una más. Una más. Atenso. De ahí, de ahí. ¡Qué bien, machina!